Recuerdos de los duelos Monterrey contra Atlas. Vámonos al 2003 y vamos a recordar esta historia de Paco Zamora. La última vez que Rayado se vio las caras en una liguilla ante Atlas fue hace 11 años. Aplausos para el joven Wittrón, nativo de Monterrey. Aquella tarde de mayo del 2003, Elliot Wittrón se puso el traje de héroe y de cara a un nuevo desafío entre Tapatíos y Regiomontanos, recordó el gol que marcó su carrera. Me parece que Cabrito le da el balón por lado izquierdo, empiezo a caminar con el balón, se la doy a Walter hacia el centro. Y voy y busco una pared hacia la portería. Me la filtra Walter, yo pasando chuy, pero al final no la alcanzó él. Y yo la crucé. De hecho cuando la pegué nada más vi que estaba dentro del balón. El exjugador del Monterrey aún conserva la playera con la que anotó su primer gol en primera división. Y que a la postre significó un paso importante para que bordaran la segunda estrella. Pues esta playera es contra el partido contra Atlas, se la da la mamá después del partido. Pues significa mucho para mí, por eso la rendíquice. Para mi mamá, con mucho cariño, de su hijo de Luis Vitrón. Sí, ahí me ganaron las lágrimas. Ahí estaba el Guille, Herbitti, Álex Fernández y el Cabrito también que ahí me agarró para no ir a festejar. Sí, hay mucha gente, de hecho se acuerdan de por el gol contra Atlas y dicen que mucha de raza dice, por ti salimos campeones, pero obviamente todas seguían más partidos en la liguilla. Aquel partido de vuelta en el tecnológico no fue nada fácil para los albiazules y tampoco para Vitrón, quien antes de ser el héroe llegó a ser el villano desviando un balón que igualaba el marcador global. Esa vez yo no estaba en la barrera, estaba a un costado y dispara creo que Juan Pablo. Y la desvío y sí, me sentí bien mal, desviar un gol hacia tu portería. La siguiente jugada fue igual, bueno, no igual fue parecida, centra por el lado derecho, dispara el loquito García y la desvío también con la suela en los tachones. Y ahí se fue complicando, de hecho ya Daniel Pasarela ya no iba a hacer el cambio, pero ahí me aguantó un poquito y caí al nivel después. Elliot no olvida aquellos cuartos de final, misma instancia en donde espera que su ex equipo repita aquel triunfo memorable. Entró en un mal momento, pero pues ahí en la liguilla no vale nada y ahí todos pueden ganar, de hecho si Rayo saca un buen resultado el día jueves, yo creo que puede avanzar. Pero necesita jugar, siento que debe jugar mejor para poder aspirar el campeonato.